He hecho estadísticas de una manera No, no, es de estilo No, 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 no La estadística es la parte de la matemática que estudia la forma del Estado ¿Qué estudia valenciado? Que hace falta saber el Estado El país, que da toda tarea que hace falta Cuanta gente hay Cuánta gente hay, cuánto se gasta, cuánto se gana, cuánto se gasta, cuánto se gana, cuánto come cada uno, cuánto come monto tapas, cuánto come cada uno, cuánto impuesto tiene para cada uno. Entonces lo inventaron para calcular cosas grandes, a lo mejor números muy grandes, luego lo aplicaron para cosas más pequeñas, al principio era, cuesta el tesado, cuesta comida de aire, cuesta el tipo grande. Luego empezaron a usar datos pequeños, las preguntas para la clase moderna. Voy a poner, lo que vamos a hacer ahora es distinto, pero vamos a poner, imaginaos que tenéis 5 exámenes en un trimestre, ¿vale? Y una en una saca, un 1, un 2, un 5, un 9, un 10. Y otra saca. Muy bien, espérate. Ahora bien, ahora bien. ¿Vale? Ahora bien. Y otra saca. Un 5, un 5, un 5, un 5, un 5, un 5, un 5. Me parece que es distinto. Voy a calcular la media. ¿Cómo hago la media? La media de este, ¿cuál sería? Se suma. Lo sumo sería 0, más 1, más 5, más 9, más 10. La media de esta es 5, porque es un 5, así sería 6, 15, 15. La media es 5. Ha sacado un 5 ayer. El debo con un 5. Y el otro, ¿qué pasa? ¿No está lo verdad? También en un 5. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. La media es la misma. Pero la media está lo mismo. ¿Qué alumno... ¿Qué puedo decidir también? Que iba... Que empezó... Que empezó a muerto y... Que no tenía ni idea y le voy aprendiendo que se me hace con 10. ¿Qué puede decidir ese alumno? Que se hacía sugerir y... No. Sabe un poquito y hace con fórum. ¿A quién contrataría yo? A la otra. Esta es la suprantera con una caza. Tráctica. Está claro. Que a lo mejor este... Es que me gustó al principio. También lo tengo que ver. Que a lo menos este... Tiene... Tiene cambios de humor. Y luego... El primer trimestre cambio de humor otra vez. Aunque también te ha dado... No estudia y saca 5. Claro. Pero yo no le saca... Pero como no estudia... Al final tiene un cisco. Y al final este... Yo no llevo a este. Pues igual no se conforma con un cinto. No creo que vaya a esforzarse más. Entonces... Si va al mínimo... Pues se queda ahí. Bueno... Esta es la media. ¿Vale? Con lo que vamos a calcular... Con la baja de cálculo... Con la baja de cálculo... Con la baja de cálculo... No voy a aplicar que lo calcule... Ya la he... Algunos han tirado... Ya tengo que calcular... Una cosa que se llama... Desviración... ¿Qué? Desviración típica... En una medida... De cuáles están los datos... Desvirados... Con respecto a la media. ¿Cuál tiene materia científica? ¿Este o este? Es la riva. ¿Por qué? Porque la media es 5... Pero aquí la diferencia... Con la media... Aquí es 5... Aquí es 4... Aquí es 0... Aquí es 5... Aquí es 4... Aquí es 5... Y aquí la diferencia... Con la media es 0. Este tiene... Una desviación menor. Entonces... ¿La media se hace? La media... Lo que tú lo haces... Para empezar... La media... La deje científica... La media... Para saber cuál es la media... Para saber... La nota que uno tiene... La nota... Por ejemplo... ¿Tú te echamos 5 estámenes? Si... 5 estámenes... Si... Eh... Eh... Dividido... Si... Por la nota... 5 estámenes... No... Dividido entre 5 estámenes... Esto es... 2 estámenes... 2 estámenes... Están manteniendo... Los 2 estámenes... Si... Lo tendrías sumando... Tu sumas... El oso del otro... El sangre... Sumas la nota... Ahí estamos... Y lo dividimos... Entre... El número de... El número de... El sangre... Ah... Vale... A lo que... Mira... El principio es un poco más complicado... Pero es una medida... De la variación... Pues esta sería mucho más... Para que quiera saber yo la variación... Para ver... Dentro de un alumno... Para ver... Que le... Si tiene... Si tiene... Si es... A ver... Si veo hasta el nota... Yo le veo con un 1... Al final... Yo le veo con 1... Yo le veo con un 5... No se caso... Pero para ver... Si... Si es estable... No es estable... Si es estable... No es como interés... Que... A ver... Si es... Si es... Si es estable... Me sale el de... Un 8... Un 3... Un 8... Un 3... Un 5... Mira... Que le pasa... Porque algo le tiene que pasar... Que uno le pasa... Uno... Cuatro... Uno... No... Este es también que estuve... Este es también que está distribuado... Este... Ya se le pasa... ¿Qué pasa? Este... Ya se ha hecho... Ay... Claro... Por ejemplo... Si yo tengo... Tanosa... 2... 3... 2... 10... 1... O... ¿Qué? ¿Qué? ¿Presentando? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto huele a su hile? ¿O lo ha saltado a su hile? Sí, pero... ¿Esto huele a su hile? ¿A lo mejor? No, no, no... ¿Esto huele a su hile? Vamos a ver... ¿Por qué quiero hacer yo la desviación? Mi padre tenía una zapatería, ¿vale? Sí. Entonces, él veía muy bien lo que era la rigen típica. Él pedía... Por ejemplo, zapatos de mujer, el 36, copedías. Un uso del 36, porque era la media. Menos del 37 y del 35, porque no era la media, pero sí había mujeres que tenían típico. Menos del 38 y del 34, y ya uno del 39 y uno del 33. Por eso había una mujer que tenía el pie muy grande y la mujer que tenía tu músico. Él tenía otra mujer que tenía el pie muy grande. O no tenía. Pero él tenía que pedir para servir si venía alguien y para servir a la gente que tenía el pie normal. O sea, no vas a pedir uno de cada, o dos de cada. Porque tú sabes que hay más gente que tiene 35... Hay una gente que tiene 36. Menos del que tiene 34 y 35. Menos del que tiene 33 y uno de los 36. Yo un 41. Yo un 42. Yo un 42. Yo un 42. Yo un 42. Yo un 48. Pero no hay que quédate. Yo tengo una japa grande. Tú un 41. No hay que quédate. No hay que quédate. No hay que quédate. Está claro que mi padre me va a pedir dos esto, dos esto... Que le va a quedar esto sin vender. Pero realmente la tienda de mediación en esta monumento está ahí. Y en fin, ya van a... ¿Qué bueno? Las aterros. ¿Claro? Pero cómo van a fabricar... No le has pedido. ¿Fabricar? Sí, sí, mira, está cerrado. Porque la gente a comprar una... Porque había otra noche que había salido... Bueno, no, y entonces como tenían... Muchísimo otra... Desde el 39 al 42. tenia una fila, de los 44 a 25 tenia una fila, y de los 44 tenia uno que ya se lo han llevado, necesitamos un 43 Claro, es que tu no vas a tener, tu no puedes fabricar en la cantidad porque estas perdiendo dinero, esto no te lo vas a vender que vas a fabricar en 54, vas a poner uno nomás y se lo va a llevar tiene que haber empresas, fábricas dedicadas o que conozcan a la gente tiene interesa saber, como es la gente, cuanto pesa, cuanto mide, el pie que tiene, eso interesa en internet cuando metéis a los datos, ay cuanto mide, no, es una encuesta, no, no, entonces hay que ir con los datos y cobramos por ellos ellos quieren saber, cuanto mide, cuanto pesa, que come, que te gusta, no se que, para que, para poner tal un tiempo que compres y aunque no tengas dinero, bajo no tengas hacia los demás ¿ MRI? se retיבlo debido a un testifero cómo no se lo están haciendo de horror por ejemplo Yo tengo un 42, 43, 44. Yo tengo un 46. Yo tengo un 42, 43, 44. ¡Pedro! ¿Qué? Yo tengo un 3. ¿Vaya? Sí, sí, sí. Esta es la vista sobre las velas. ¿De los 47? Yo tengo un 42. ¿Y yo qué pasa? Si, ya lo he puesto. No lo he puesto. No lo he puesto. No lo he puesto. Dime la distra. ¿Tú cuánto tienes? No puedes decirlo. Venga, a decirlo. 43, 44. Tú la distra, ¿y tú? Otro pie pequeño. Entonces, ¿yo qué voy a pedir? La podría pedir. Bueno, así lo he puesto.